Siete planillas. Vale la pena hacer un comparativo de lo que hace tres años, en el anterior revisito, se registraron 128 planillas. A diferencia del día de hoy, que fueron 97, sin un solo incidente, atendidos siempre con todo el respeto, con todos los protocolos de sanidad y, por supuesto, observando en todo momento lo que la convocatoria nos exige. Debo aclarar que de estas 97, un porcentaje casi al 70% se encuentra todavía con detalles por subsanar y otro, digamos que 34 de las 97 están completas las planillas. Es decir, todos los documentos que se solicitan para que puedan registrarse son 10 puntos.